¿Cuándo? ¿A GTA? ¡Mira! ¡Oh, qué chévere! Mira, stats, subs, 21 de 20, followers, beats... ¡Ah, qué piola! ¡Hostia, se anima a todo el mundo, eh! ¡Se anima a todo el mundo! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Vas a saltar la cámara! ¿Cuánto hay que saltar la cámara? ¡Tengo miedo! ¡Ay, huevón! ¿La ves? ¡Es masturbar! ¡Mames, se puede ver eso! ¡Ah, pensé que era solamente pintura! ¡Tanta paz! ¡Más! ¡La puse para que estuviera cómoda, pa' vos! ¡Estás girando! ¡No, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Oye, chicos! ¡Eti que te tocaos en su bicicleta, dice! ¡A ver! ¡A ver! ¡Falsedad! ¡Falsedad, no! ¡Entiendo qué pasó! Bueno, primero... ...las chicas que estaban pintando y segundo... ...que el asiento de esta bicicleta es un tubazo... ...directamente. Si te quieres sentar, tienes que ahí, este... ¿Estás siguiendo este huevón o...? ...ganarte con toda... ¡Falsedad! 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 A ver, otra cosa... ¡No! ¡A ver, este soy yo igual, ah! ¡Ah! ¡A ver, este literalmente soy yo! ¡Porque puedo encontrar el mono de Eric28! ¡Espero que muy bien! ¡Ah, su madre, ah! ¡He ausentado! ¡No puede ser! ¡Y ahí tengo una explicación! ¡Ah, su cáchame, papi, cáchame! ¡Ya, pero acá lo cantas! ¡Se llama el mono! ¡Incima lo toco con campo! ¡Para que llegue a la nota! ¡Ya lo toco sin campo traste! ¡Pues son las mismas notas igual, eh! ¡Su madre, chicas! ¡Chicos! ¡Faraón! ¿Oye Farón, por su pelo? ¡Tapiola! ¡Tapiola, eh! ¡Un día me lo voy a hacer! ¡Me ha quedado hasta la hueva! ¡Pero me lo voy a hacer! ¡Ya está haciendo los foros! ¡Su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se fue! 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 ¡Ya se fue jodiendo! ¡Parece que sí, wey! ¡Apaga la play! ¡Si! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya se fue! ¡Tarán! 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 ¡Seco! ¡Sexo! ¡Uy! ¡Sale a jugar pez! ¡Ay! ¿Cómo hacen eso? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede hacer? ¡Eso se puede hacer, weyón! ¡Sé tan poco de pez que no se ve que se puede hacer eso, wey! ¡Te cruzas con gente muy boluda! ¡Que es la primera vez que ganan un partido de FIFA! ¡Y tenés que fumarte estos pendejos! ¡Deben ser un desastre en la casa, boludo! ¡Pendejos que no se aguantan en la casa, boludo! ¡Yo haría esto, weyón! ¡Pendejos que no se aguantan en la casa, boludo! ¿Qué haría esto, weyón? ¡Yo meto un gol! ¿Así me estás dando 10 a 0? ¡Ya hago esto! Después meto un gol y... ¡No! ¡Es como se asusta, cagón! ¡Pendejo chuto! ¡Maxi, tenés 12 años, Maxi! ¡12 años, tenés! ¡Estás jugando en la casa de tu primo! ¡Ya la haría con 23, weyón! ¡El 20 no hay torquilita y la sociedad secreta tiene punta! ¡Ah! ¡Pese que era mío, weyón! ¡El mismo que el de mi ex F por... ¡Mi ja ja! ¡Saludos! Y el doble F, porque tiene el mismo apellido que yo, porque es mi prima, F1. Y doble F, porque me la cogía. Pero gracias por el valor, amigo. No entendí, pero F. ¿Querés ser mi novio? No te me rías. Pero pensé que no lo había leído, boludo. ¡Yo también, rebelito! Bueno, dale. ¡Bueno, dale! ¡Más este! ¡Ay, pero lo borró! Yo también lo borró, entonces. ¡Oh! ¡Pelotudo que soy! Soy un pelotudo. Había entrado, había sido un golazo. ¡Ay, qué estúpido, weyón! Bueno, dale, ¿qué más? Pero no. Mal, mira esos labios, weyón. Se nota que se metió ahí, tipo, 3 kilos de... De botox. Para ver si, para ver si se hinchaban. Ay, no, no. ¿Y qué van a dibujar? ¿Van a jugar en duplas? De a dos. ¿En duplas? ¿De a dos? ¿O cómo es? Sucedía es Argentina, eh. ¡Qué difícil que arrancar! ¡Amigo! ¡La puta que nos parió! ¡Oh! ¿De a dos? ¿O cómo? Podemos salir adelante con eso, con esa forma de juego, ¿no? Joaquín, la última, y te dejo festejar la victoria de tus compañeros. ¿La milanesa va con crema también? Milanesa con crema, con crema y cheddar. Eh, y nada. ¡Jajaja! 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 Tomá de negro. Tomá de negro. Tomá de negro, le dice. ¡Jajaja! 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 ¡A la mierda! ¿Quién es este huevón? ¡Apaga la play! ¡Hazle el favor! ¡Apaga la play! ¡Pedazo de pelotudo de mierda! ¿Sabes qué? Yo jugo... Yo diría exactamente lo mismo. Si soy tan bueno en un juego, huevón, te insulto toda tu familia, huevón. Igual te estoy ganando. Pero como no, te insulto, hasta ahí nada más. Como no, te insulto también, pero hasta ahí nada más. ¡Las cago! Ahí me ven. Ahora sí. Vamos a hacer el cosplay. Me falta una gorra nomás. No me digas que la cago. No me digas que la cago. No me digas que voy a tener que renegar, Negri, eh. Así que yo me voy a... A ver, Negritz. ¿A quién te comiste? ¡Fajil! ¿Qué dijo? Tienes 42 años, Diego. ¡Má! Dale... Dale... Dale una cajita de clonazepam, ¿me acuerdo? Que se me vaya a dormir. Madre dice. Y... Googleen. En cualquier... Pónganlo en Google. Pónganlo en donde mierda sea. Y busquen. Muerto por amor. Y nadie se murió. Para eso, tienes que desbloquear tu teléfono. Por algo te dejé allá la conchaputa de tu madre. No quiero desbloquear el teléfono. Esta mierda se prende cada vez que digo algo. Es mal. Me suele pasar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! Roja, roja, roja. Es roja esa, ¿no? Ah, no. María nomás. Pero igual... Nunca me ha dado el tren. Que pasó papi. Diego, te denme muchas gracias por ese segundo mes de tu renovación. Se agradece papi. Se agradece un montón. No, que quiero llegar a Diamante con Lizzy. Madre, lo veo. Qué raro que... No, no. Saca. No puede ser. Papi, papi, papi. No, 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 no. Pfff. Papi, papi, papi. No, 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 no. No, no se puede ser tan malo, weón. Tenemos a... ¿Ven gente cómo hacer plata gratis? ¿Ven gente cómo hacer plata gratis? Están boludeando Ayenda Laburada, están boludeando. ¿Cómo que no? Eso de Strindfen, ¿no? ¿Jogando fútbol, haciendo ejercicios, o apostando? Puto, yo jugando Minecraft, weón. Marquitos gracias por donar líquido seminal para que mi madre pueda darme un hermanito gigante mi familia está agradecida la concha me chupaste allá estás verga